¿Creen que es difícil burlarse a dos o más defensas? Hola amigos, bienvenidos a Zona Entrenamiento, yo soy Cerecero y en esta ocasión vamos a ver cómo burlar a dos o más defensas Esto puede parecer un poco complicado, pero la verdad no se necesitan muchas habilidades para poder lograrlo y mucho menos si no usan regates, tampoco se necesita que sepan muchísimos regates para lograrlo y aquí está la forma Fíjense aquí cómo me están persiguiendo dos defensas Yo aquí voy corriendo por la banda, tengo muchísimo espacio Entonces lo primero que voy a hacer es parar ¡Pum! Me paro en seco con LB y uso un toque de tacón que es un adelante y atrás con el stick derecho perfilado hacia el frente del jugador Es muy sencillo este movimiento Y vean, aquí quedo solo y puedo lograr un tiro que por milagro ahí no es gol Aquí igual me quito a dos defensas y quedo perfectamente solo para mandar un centro, mandar un pase Y bueno, afortunadamente aquí no fue gol Este es otro ejemplo Aquí nos están persiguiendo dos defensas ¿Qué hacemos? Manténmos presionado el LB para detenernos Hacemos hacia atrás nuestro stick y después hacemos el arco iris Fíjense, ¡Pum! Cómo nos lo quitamos Ese toque hacia atrás es lo que hace la diferencia Es lo que hace la diferencia Lo he notado muchísimo porque lo hago casi siempre Fíjense, aquí nos llevamos a tres defensas Están llegando a marcar tres ¡Pum! Jalamos para atrás la pelota Hacemos un arco iris y nos los quitamos A tres defensas Aquí igual nos están marcando dos Hacemos un toque de tacón Y la jugada ¡Pum! Nos da un tiro y gol! Entonces, a ver, ¿cuándo vamos a usar este tipo de movimientos? Lo vamos a usar cuando estemos yendo por las bandas Siempre que vayamos a mandar un centro es muy bueno para quitarnos a los defensas Lo podemos usar cuando se den cuenta de que su oponente usa muy seguido al segundo defensor Esto quiere decir que los defiende el oponente con su jugador Y aparte los llega a presionar con su jugador de apoyo Y también dentro del área chica Ya que este tipo de movimientos, su toque de tacón Igual el arco iris, ocasionan penales Y además también ponen muy nerviosos a nuestros oponentes Pues bueno amigos, espero que esto les haya sido de ayuda Utilícenlo, practíquenlo Parece un poco triquilloso y un poco complicado Pero no lo es tanto, ya que agarran el ritmo Les va a salir muy bien y se van a poder llevar a muchas defensas Y van a sorprender a sus oponentes Pues bueno amigos, yo soy Cerecero Y los espero en otro capítulo de Zona de Entrenamiento Y recuerden, quitándonos a los jugadores ¡FIFA la vida! ¡FIFA la vida! ¡Gracias!